Una ternura a sus padres le dedicaron tiernas palabras a través de sus redes sociales. Por Macarena del Valle Rey 9 de mayo de 2019. El clan Sánchez Boloco está de fiesta. La pequeña del grupo, Gracia, cumplió cuatro años y el animador del, Buenos Días. A todos, publicó una fotografía de su hija recordándola de cuando era bebé, esta fue su primera selfie, y hoy está cumpliendo cuatro años. La gracia es exquisita, divertida, regalona, ordenada, pelusona y con un humor que me enamora, me tiene. Y nos tiene locos a todos, qué rico es sentir ese nivel de amor, declaró emocionado el periodista de TVN. La publicación en instantes se llenó de elogios y tiernos comentarios que alcanzaron más de 34.000 me gusta. Tan... linda esta cumpleañera. Miles de besos para ti, Gracia, es tan rica. Felicidades hermosa, es tan pura ella, que Dios. La bendiga siempre es la mezcla perfecta entre tú y Diana. Por otro lado, su madre, Diana Boloco, también se hizo presente en este día tan especial y lo demostró a través de esta fotografía. La publicación tuvo más de 30.000 likes. Let's block a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!